Las principales bolsas han vivido una jornada de pánico que se ha moderado cuando China ha dado marcha atrás y ha interrumpido la suspensión de las cotizaciones que pesa sobre la renta variable cuando hay una caída superior al 7%, como así ha ocurrido este jueves en el principal índice de Shanghai. El IBEX ha llegado a perder los 9.000 puntos por primera vez desde 2013, aunque al final remonta y cae en 1,5% hasta los 9.059 puntos, con una tendencia similar a las bolsas europeas, que retroceden en 1,5% de media. También preocupa el petróleo ante el desplome que está experimentando en este inicio de año por la escalada de tensión entre Irán y Arabia Saudí, que aleja la posibilidad de una acción coordinada para eliminar el exceso de oferta que pesa sobre el mercado. Y por si no fuera suficiente para este cóctel, en España hay que sumar la incertidumbre política. Aún no se conoce quién será el próximo presidente del gobierno y qué pasará en Cataluña. Volviendo al IBEX, las peor paradas han sido las constructoras, con un descenso del 5,77% para SACIR y del 5,12% para OHL. Desde el punto de vista técnico, a corto plazo es probable que veamos una reacción alcista del IBEX, explica César Muez, analista técnico de Bolsamania. Eso sí, si no hay una señal de fortaleza a corto plazo, como sería un incremento del 7% para el IBEX, podríamos ver al selectivo caer hasta los 8.600 puntos. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com.